Hola muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy os traigo cómo implementar el soporte usb en windows 95 bueno hay que tener en cuenta dos cosas primero windows 95 no llevaba soporte nativo para usb entonces tenemos que instalar los drivers para poder instalar cualquier dispositivo usb lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos instalar los drivers de usb en cualquier instalación de windows 95 vale tenemos que ir a mi pc darle a botón derecho propiedades y comprobar que la versión de windows 95 que tenemos es la versión osr 2 que es esta que dice 950b vale si tenéis una más antigua no nos van a funcionar los drivers también existe una versión de windows 95 un poquito más moderna que ésta que es la osr 2 que es la osr 2.5 vale ahí es sobre esa versión también podemos instalar bueno qué drivers vamos a meter bueno veis aquí lo he puesto también la versión para que lo tengáis y lo recordéis bueno necesitamos unos drivers que son los yo voy a bajar estos vale podéis instalar hay alguna versión otra versión más para drivers de usb en windows 95 yo voy a meterlos x usb s upp otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si tenéis ya instalados unos drivers estos drivers son una recopilación de los drivers oficiales vale bueno de todos los drivers que salieron para windows 95 entonces yo recomiendo siempre instalar los x usb s upp vale pero si tenéis unos instalados estos drivers se os van a machacar todo lo que tengáis entonces deberéis instalarlo todos los drivers que tengáis e instalar luego estos o realizar evidentemente bueno por las pruebas sobre una instalación limpia vale bueno si pinchamos aquí os dejaré en los evidentemente en la descripción donde podéis descargar son muy fáciles de encontrar vale tenemos aquí bueno pues una hay una pequeña ayudita bueno aquí nos dice que con que son unos parches evidentemente no son los oficiales vale para windows 95 s r2 punto x para la 25 b o la 95 c que es la 2.5 y son similares a los drivers n usb que hemos visto ya en un vídeo os dejé un vídeo en el canal que instalamos drivers para windows 98 para memorias usb vale bueno pues son similares a esos pero para windows 95 y nos dice también lo que se conta un poquito aquí que debemos tener los r2 que debemos remover todos otros drivers que tengamos en la lista de hardware no pongáis ningún pincho usb ni nada hasta que no instale los drivers vale realizar una limpia en vuestro panel de control no tienen que figurar en ningún dispositivo usb vale yo allí que tengo eso es una instalación limpia no tengo los drivers del ordenador instalados pero no hay nada usb molestando vale bueno pues vamos a pinchar en los drivers nos dice que es extended usb suplement para windows 95 s r2 versión 1.0 de 2014 le decimos que si instalamos nos realiza una comprobación de disco no sé muy bien si como luego tiene que reiniciar bueno pues será para evitar problemas y reiniciamos vale yo he probado algunas cosas funcionan y otras no dependiendo qué dispositivo conectéis yo os traigo este vídeo fundamentalmente por las memorias usb las memorias usb funcionan siempre y cuando sean memorias formateadas evidentemente en fad o fad 32 o sr 2 llevaba transporte para fad 32 vale yo siempre recomiendo de todas maneras para windows 95 utilizar fad pero podéis si tenéis osr 2 evidentemente esta versión es osr 2 y los drivers son para esta versión podéis utilizar fad 32 también en vuestros pendrives necesitamos pendrive que no sean muy grandes vale utilizar pendrive pequeño yo siempre recomiendo comprar pendrive chinos de estos de 128 megas 256 512 esas capacidades son suficientes para trabajar con windows 95 bueno y luego en los otros drivers que he probado he metido algunos ratones por usb y no llega a reconocerlos yo creo que no es cuestión evidentemente reconoce que hay un dispositivo usb conectado pero no hay drivers para esos dispositivos vale para ese ratón o windows 95 es muy antiguo no estaba preparado de forma nativa para trabajar con esos dispositivos y muchas veces no nos va a instalar esos esos dispositivos si tenéis unos discos de instalación por ejemplo de un ratón usb podéis una vez que esté esto funcionando podéis buscar ahí los drivers y seguramente yo entiendo que funcionará bueno vamos a pinchar una memoria usb y vamos a ver cómo funciona bueno veis ahí que en cuanto pinchamos una memoria usb nos detecta que estamos instalando una generic usb más storage class de vice vale le damos a siguiente buscará siempre busca siguiente perdonad ya le he dado y veis ahí que detecta usb más storage de vice class controller bueno no para aparentemente no aparece nada fijaos que tenemos aquí el botón de bueno de sacar el dispositivo vale bueno pues si nos vamos ya mi pc aparece nuestro disco extraíble podemos copiar lo que queramos a nuestra memoria o cargar drivers aquí en la memoria instalarlos en windows 95 bueno pues espero que os haya gustado este tutorial y que os sea de utilidad un saludo y hasta el próximo vídeo